Mi hija se llama Emily Guerrero, tiene 5 años. En el 2019 fue diagnosticada con un cáncer de retina. Le tuvieron que sacar el ojito para que el cáncer no le cogiera el cerebro. Quiero que este video llegue a muchas personas y se pongan la mano en el corazón y me brinden su ayuda. Les cuento que hoy desperté muy temprano, o más bien, para qué mentirles, no he dormido absolutamente nada, ya que me la pasé dando vueltas y vueltas en mi cama con un tema que se convirtió en el protagonista de mi insomnio. Viendo pasar el tiempo, escucho que suena la alarma programada en mi viejo celular a las 5 am, trasnochado y con un notorio agotamiento, pero eso no fue impedimento para empezar el nuevo día junto a mi equipo de trabajo. Al llegar a nuestro lugar de destino, la vereda El Reposo, en la zona bananera, nos estaban esperando en la puerta la señora Lorena Escorcia y su hermosa princesa Emily Guerrero, quienes serán las protagonistas de nuestra historia de hoy. Después de reposarnos, charlar un rato y verificar que todo esté bien, John y Saílis, mi equipo de trabajo, se disponen a ultimar detalles, cuadran el micrófono, enfocan la cámara para dar inicio y conocer la historia de vida de Emily, la princesa que ve con los ojos del alma. Muy buenas, mi nombre es Lorena Escorcia, gusto en saludarlo. Primeramente, quiero darle gracias a Dios y a Erder Music y a su equipo de trabajo por haber venido a mi casa a conocer la historia de vida de mi hija. Mi hija se llama Emily Guerrero, tiene 5 años, en el 2019 fue diagnosticada con un cáncer de retina, el cual le tuvieron que sacar el primer ojito. Al pasar el tiempo, la trajeron a Bucaramanga, no pudieron hacer nada allá, la mandaron hacia la ciudad de Bogotá. En Bogotá los médicos hicieron todo para salvarle el ojito, el segundo ojo, pero lastimosamente le tuvieron que sacar el ojito para que el cáncer no le cogiera el cerebro. Quiero que este video llegue a muchas personas y se pongan la mano en el corazón y me brinden su ayuda. Soy una madre soltera, no tenemos ayuda de nadie, vivo de lo poquito que me ayudan mis padres. He tenido muchas oportunidades de trabajo, pero por la enfermedad de mi hija me toca estar acudiendo a citas médicas frecuentemente. Hay momentos que me toca sacarla por urgencia. Quisiera conseguir un trabajo para darle todo lo que mi hija necesita, pero hasta el momento no lo he conseguido. Actualmente estamos viviendo donde mi papá, ya que no hemos podido terminar el ranchito por la fuerte lluvia y porque no tenemos los recursos económicos, por eso les pido de su ayuda. Después de escuchar el relato de la señora Lorena, nos tomamos un descanso para seguir ultimando detalles y cuadrar que todo marche bien, cuando fuimos sorprendidos con un delicioso tinto, así como lo escuchan, un café calientico recién preparado que nos cayó a las mil maravillas y le cuento que mmmm, estaba súper delicioso. Les cuento que cuando fuimos a grabar las escenas de Emily nos hizo huelga Nos dijo que no quería grabar sin antes consumir su merienda Era obvio que estaba fatigada por las horas de grabación Tanto así que le tocó a Silis llevarla a la tienda y comprarle lo que la hermosa princesa pidiera Y ahí vemos a la hermosa princesa que ve con los ojos del alma Toda feliz, disfrutando, saboreando su yogur con cereal que tanto le gusta Pensando quien sabe en que mientras escucha nuestras voces al hablar de ella Después de consumir su merienda que por cierto le dio ánimos para reír, jugar y deleitarnos con su talento de tocar la batería Improvisada con sus chancletas, sacándole son a cuanta canción escucha Y prometió que en la próxima visita nos regalará una muestra de su talento para que todos ustedes la escuchen De esta manera termina esta historia de vida de Emily La princesa que ve con los ojos del alma Esperando aparezcan ángeles que quieran tenderle la mano Brindarle su ayuda y hacer su mejor obra en ella Porque en Erder Music el protagonista eres tú